Hacer el correo de los otros La fiesta se ha hecho mareada Bendiciendo a todo el pueblo Virgen de la Candelaria Esta fiesta se ha hecho mareada La 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 fiesta está buena, la fiesta está buena Es la fiesta de la costa, más alegre de Colombia Allá va y se pasa el suelo, su caballo piquetero La fiesta está buena, la fiesta está buena La fiesta está buena, la fiesta está bañada ¡Sienta! ¡Vamos a bailar! ¡Uy! ¡Con la palma arriba, la palma arriba! La fiesta está buena, la fiesta está buena La fiesta está buena, la fiesta está buena ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Migua! ¡Migua! La palma arriba, que vida no te matona ¡Guerna! ¡Te voy! ¡Migua! 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 ¡Migua!